¿Dónde la conociste? Realmente, yo llegué acá Ah, esperá que tengo un tema Estamos en vivo No sé, acá, mira, fíjate Ahí está O si no vas a creer que es una cucaracha No, era una tapita de un marcador Bueno, esto es para vos Ok, gracias O si no te hago así Como tú quieres Ok, bueno, yo llegué acá a Argentina Hace dos meses aproximadamente Y buscando trabajo vi que había muchas ofertas Para ser bailarín y esas cosas Yo trabajé en República Dominicana Como modelo, promotor Así que quizás eso se enlace un poco, ¿sabes? Y quería perfeccionar Así que nada, me llegué a unas academias de baile En uno de esos recorridos Pues vi a Florencia Te puedo admitir que desde que la vi Con esa sonrisa Y ese acento lindo que ustedes tienen Me flechó totalmente Me flechó y bueno, le busqué conversación Ella muy amable Intercambiamos WhatsApp Y desde entonces no hemos dejado de hablar ¡Ay, qué linda historia! Volví nuevamente a la academia con la excusa simplemente de verla Con la excusa simplemente de verla Ajá A la misma hora y todo Porque, ok, hablábamos muy seguido por WhatsApp Pero nunca tuve como esa iniciativa de decirle Mira, vamos a salir Vamos a vernos Porque me daba como un poco de vergüenza quizás Una persona que ella no conoce totalmente A pesar de que se ha mostrado muy abierta conmigo Pero bueno, me llegué a la academia Ella iba saliendo Y le dije Mira, ¿quieres tomarte algo? Y me dijo que sí ¿Sabes que las argentinas morimos también con el tono de los venezolanos? Porque aparte, les voy a decir algo Yo observo que el pueblo Que los venezolanos Son muy educados Muy respetuosos Y que usan más palabras que nosotros Y saben elegir mejor las palabras que nosotros Y eso es algo que es muy seductor También Así que esperemos que tengas esta coincidencia Acá la tenemos a ella, la estamos viendo Ella es bailarina Ella es bailarina O sea, la conoces de ahí Y vos sos ingeniero también Sí, también soy ingeniero de profesión Era lo que me dedicaba en Venezuela como tal Era ingeniero Mira, hace poquito estuve almorzando en un restaurante Y me contaban que había mucha gente de Venezuela Obviamente que quería trabajar a la Argentina Y dice Y de golpe tenemos el bachero Que tiene dos profesiones Ingeniero y no sé qué más O sea, dos títulos tenía Imagínate Y nada Y que trabajan con unas ganas Y un empuje Sí, más que todo es por la situación actual ¿Sabes? Entonces ya cuando tú sales Y no tienes a tu familia No tienes a tus seres queridos Te entregas totalmente al trabajo Sales a la fuerza Te entregas totalmente a tu trabajo Y le echamos ganas a todo Exacto Eso es divino lo que dijiste Le echamos ganas a todo Así que ahora para no me hables